Menos mal, tío, que nos han puesto unas patas a Lioli, tío, porque de verdad... Lo de estar solo en casa, tío, con la familia afuera, tío... Yo creo que no nos hacen ni un huevo frito, macho. Hoy es jueves santo. Lo digo porque si haces un plano para la calle, se va a ver que no hay ni Dios. Aquí estamos currando, tío, si es que somos así la vida, tío. El otro día estuvimos con Juanma, lo pasamos muy bien. Hemos recibido muchas felicitaciones por el videoblog. Y yo quiero felicitar a Juanma desde aquí por esa cuota de 25 que acertó en el derbi. Ahora va a hacer cuatro apuestas. Y sigue el reto Maldini apasionante, ya sabéis. 10.000 euros para el ganador. Por cierto, el otro día estuvimos ya hablando con el señor de la gorrita verde que tengo aquí encima. Que es nuestro cámara, Ernesto. Y vaya viaje que se va a pegar por Sudáfrica, tío. Vamos a hacer un especial mundial Sudáfrica 2010 desde Sudáfrica. Para vosotros. Lo vamos a pasar muy bien. Vamos con las cuatro apuestas de hoy, venga. Voy a hablar de una cosa bastante peliaguda, gancho. Que es la mafia. La mafia italiana, tío. La mafia italiana que llega al fútbol y que es una realidad. La mafia italiana ha hecho que en los últimos partidos haya varios que se paguen el empate a 1,90. Cosa que es una barbaridad. Eso es porque saben que está pactado el empate. Hubo un partido entre Chievo y Catania que había un montón de dinero cruzado en el empate a 1. Y empataron a 1. Me encuentro el Catania-Palermo que se juega a las 7 de la tarde del sábado. Y me encuentro con que el empate se paga a 2,36. Es verdad que es un derbi, pero es verdad que el empate no vale para nada al Palermo. El Palermo está a cuarto, se le puede echar encima la Juventus. La gente que viene por detrás está el Nápoles. Y el empate al Palermo no le vale para nada realmente. Yo creo que no está pactado el empate Catania-Palermo. Entonces yo creo que hay que hacer un ley al empate. Que empatan. A joderse. Ley al empate. O sea, no van a empatar Catania-Palermo. Si luego está la mafia ahí detrás, pues ajo y agua. Yo creo que merece la pena apostar a que no van a empatar. Hacer un ley a 2,36. Catania-Palermo. Os tengo que decir una cosa y es que se está cumpliendo lo que yo he pensado sinceramente. Que es que el Zaragoza iba a salir de abajo. Creo que tiene un equipo para no sufrir y recibe al Málaga. El Málaga es buen equipo. El Málaga también creo que no va a tener problemas de descenso. Aunque está abajo. Yo creo que no debe bajar. Le va a faltar Gaspar. Vamos a ver qué pasa con la cita en el Zaragoza. Pero yo creo que a 1,9 se puede comprar al Zaragoza. Me parece que es una muy buena apuesta. No llega a ser un chollo, Ernesto. Espera que voy a ver un traguito de zumito. No llega a ser un chollo. Pero sí es una muy buena apuesta comprar al Zaragoza a 1,9. Por cierto, estoy estos días con la guía del AS. Una guía del AS para el Mundial con análisis de todos los jugadores. Ayer acabé Honduras y quiero dedicar este blog a Amado Guevara. Amado Guevara que es el medio centro. Yo tengo la duda de si Honduras va a jugar con tres medios centros o va a jugar con dos. Si va a jugar Palacios y Guevara seguro. Si va a meter un tercer medio centro puede ser Turcios, puede ser Henry Thomas. No lo olvidemos. ¿Qué va a pasar con Ramón Núñez? Tengo la duda de qué va a pasar en la banda derecha con Edgar Álvarez. Yo creo que no va a jugar porque igualmente hay a Turcios para tener un poquito más el balón. Son dudas que tenemos ahora mismo a poco del Mundial sobre qué va a pasar con la selección Catracha. Dicho esto, vamos a hablar del Barley-Manchester City. Porque el Manchester City está jugando en la cuarta plaza. El Barley era un buen equipo en casa. Pero el equipo ya se ha venido definitivamente abajo. Yo creo que no va a poder salvarse. Está penúltimo. Es un partido que no se le puede escapar al Manchester City en campo del Barley. Y está 1'77. Me parece una muy buena apuesta que va a ser la tercera del fin de semana. Gana el Manchester City en campo del Barley a 1'77. Es la tercera apuesta del fin de semana y es muy buena apuesta. Oye, el 20 va a ganar la Liga Holandesa, macho. Te hicieron un mosaico precioso, tío. ¿No lo viste? En el partido del 20, tío, contra el Esparta de Rotterdam. ¿Sabes por qué vi el partido? Porque el tercer portero se liga, se llama... El portero del Esparta de Rotterdam es el tercer portero de Eslovenia. Por eso tuve que ver el partido. Cágate, ¿eh? En fin... Qué trabajo este, ¿eh? Sabes que... Sorprendentemente me da la sensación de que le están quitando el puesto titular a Noel Valladares en el Olimpia de Honduras, tío. Le han quitado el puesto, tío. Ya no es titular en el Olimpia de Honduras y es una pena. Bueno, Noel Valladares es un portero que a mí siempre me ha parecido interesante. Bueno, va bien. Y luego también, tío, me parece que a Jerry Palacios al delantero hondureño le va a costar cariño irse a ver si va a jugar al fútbol chino, tío. Yo creo que no debería haberse ido, ¿eh? ¿Tú qué crees? Que tampoco. Que qué coja es el chino. Vamos con la cuarta apuesta del fin de semana. Me voy a llamar a Marrete, ya lo sé, porque es una cuota baja, pero no es Sega Marrete, es que hay valor. En el partido Stuttgart-Borussia Mönchengladbach. El Stuttgart el otro día le ganó al Bayern de Múnich. Es un equipo que ha crecido mucho. Es verdad que el Barça le arrasó, pero ¿a quién no arrasa el Barça? El equipo está crecido, está pasando un gran momento futbolístico en Stuttgart. No diría que es el equipo que mejor juega en la Bundesliga ahora, pero desde luego uno de los mejores. Recibe al Mönchengladbach, que es un equipo bastante frágil atrás. La cuota es 1'47", un 47% de beneficio del dinero que pongáis. Creo que es cascable y creo que le vamos a cascar. Stuttgart a ganar al Borussia Mönchengladbach a 1'47". Bueno, pues esto ha sido todo. Ya ha sido un poquito más corto porque es Jueves Santo, no hay nadie en la calle, es esto vacío. Es que la semana que viene tenemos a un gran invitado. Lo vais a pasar bien con él y vamos a aprender muchas cosas con él. Suerte a todos. Nos vemos el próximo fin de semana. El reto Maldini. Queda muy poquito, quedan 8 jornadas nada más. 8 y esta. Así que apasionante. ¡Hasta luego!